Claro que sé qué es la generación Z, es que ustedes los jóvenes creen que no sabemos ya nada, pero la generación Z son payasadas. Esos los milenials, los payasadas, jovencitos, malcriados, que no quieren hacer nada. Mateo, ¿recogiste tu ropa o no? Ay, es que no, aquí estoy en todo. A ver, sí, ya, ya está. Ya, ¿eh? Ya quedó. Ahora sí, ¿qué quiénes son los Zetas? ¿Son qué? El cártel, ¿no? ¿Qué quiénes son los Zetas? Déjamelo, gubleo. Ah, no puedo, no, ¿sin teléfono? ¿Cop? ¿Cinco? ¿Internet? Espera, me están anunciando. Hola, chismers, yo soy Cora Bravo y por si les queda alguna duda en este chisming, vamos a hablar de la generación Z. Tengo que decirles, amistades, que los milenials estamos dejando de ser relevantes. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo yo? Ah, ¿a yo? Yo no tengo problema con eso, ¿eh? O sea, yo el día que quieran les digo mi edad sin problema. Todavía estoy joven, tengo 33. Como decía, pues ya estamos pasando de moda y quienes nos nos reemplazarán es la nueva generación que viene con una nueva oportunidad de cambiar el mundo. Ellos son la generación Z. ¿Quiénes integran la generación Z? La generación también llamada postmilenica, centúrica o centenial, la integran quienes nacieron después de 1996 y antes de los 2010-2010. Son las personas que andan entre los 18 años y 26. ¿Y qué caracteriza la generación Z? Uh, esta es una de mis favoritas. Número uno, para los Zetas, lo distinto es lo normal. Tomemos en cuenta que esta generación creció, por ejemplo, viendo al primer presidente afrodescendiente llegar al poder en Estados Unidos. También vieron la legalización de los matrimonios igualitarios. De hecho, lo más probable es que su estructura familiar no sea convencional, que sea monoparental o con parejas multiraciales. O, por ejemplo, que los roles de género no estén tan establecidos y sean mucho más difusos. Esta es la primera generación de nativos digitales. Nacieron ya con el internet con todo puesto. La parte buena es que han tenido a su alcance toda la información que ustedes se imaginen disponible desde siempre. Todos los avances tecnológicos siempre los han tenido ahí. La parte mala es que han vivido tan inmersos en la tecnología que es una generación que tiende a ser un poco solitaria y le cuesta relacionarse. Tres, mentalidad financiera. Esta generación ha pasado por tantas crisis económicas y gobiernos turbulentos que se caracterizan por ser mucho más conservadores, están entendiendo la importancia de invertir y de no hacer gastos estúpidos. ¡Cállese y tome mi dinero! Cuatro, en consecuencia, son consumidores mucho más informados, mucho más exigentes y mucho más responsables. Por ejemplo, se sienten más atraídos por marcas y productos sostenibles, incluso aunque eso les cueste más dinero. ¡Ay, ojalá estén dispuestos a pagar por mejor periodismo! ¡Esto es el futuro! Y esto es también porque a la generación Z, el medio ambiente le importa mucho más de lo que nos ha importado a generaciones pasadas. ¡Greta, tú! ¡Sálvalos! Y cinco, son adaptables y resilientes. ¿Cachan que esta generación ha vivido todo tipo de crisis económicas, políticas, medioambientales, desastres naturales? O sea, ¡pobre! ¡Pobre! ¿Están bien Zetas? Para entender mejor las peculiaridades de los centennials, le pregunté a una experta. El tema con la generación Z, y es fundamental entender esto, es que sus hermanos mayores y sus referentes mayores son los famosos millennials, que buscaban este tema de éxito al mismo tiempo de la realización personal. Y entonces se dieron cuenta de que ese fracaso millennial los acechaba. O sea, es muy difícil mantener un estilo de vida como el que querían y aparte, como que lograr todos sus sueños. Entonces, eso hace que sean mucho más realistas. Eso, aunado a que sus papás sufrieron de diversas crisis financieras, hace que los generación Z sean muy conscientes de sus gastos, de sus ingresos. Incluso, una característica principal es que capitalizan sus hobbies. Todo aquello que les guste hacer, van a encontrar la manera de hacerlo un negocio, cosa que los millennials, para los millennials era traición. Otra diferencia de por qué son tan realistas es porque en su contexto viven muchas injusticias sociales. Entonces, mientras que para los millennials su búsqueda fundamental era luchar para fomentar un mundo más ecológico, para ellos su lucha fundamental es igualdad, es género, es mantener la diversidad, es el tema de body positive, porque están rodeados de todas estas injusticias. Y ellos lo único que quieren es expresarse a sí mismos y lograr vivir sin que los molesten, siendo quienes son. Creo que mi parte favorita de los centenials es que son incluyentes. Como ninguna otra generación están dispuestos a trabajar en equipo, sin importar edades, sin importar géneros, sin importar absolutamente nada, porque lo que quieren es un mundo mejor. Centenials cuentan con nosotros, de verdad, aunque se burlen de nuestra raya de helado y nuestros skinny jeans. Para entender mejor esta generación, identificar los quiénes son, qué quieren, cómo viven, les traje recomendaciones. La primera es una película, este Netflix, oigan, antes de seguir, necesito explicarles algo. Esta película no les va a cambiar la vida, como dije, solo les va a ayudar a entender cómo está esta generación. Se llama Moxie, como ya dije, este Netflix, y cuenta la historia de un grupo de chicas en la preparatoria que se rebelan contra el patriarcado. Es un poco, es como un buen capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero, o sea, vale la pena para que entiendan qué es esto. O sea, siento que no va a ser tan icónica, pero sí es un poco como el Mean Girls de esta generación. La segunda recomendación es, obviamente, Euphoria. Esta es una serie que está en HBO y que es lo más centenial que van a poder ver. La estética, los personajes, los temas que se endalla, o sea, si quieren entender, ahí está todo. La tercera recomendación también es una serie, también está en Netflix, pero esta es mexicana. Es Desenfrenadas, en esa serie vemos a Pesahía, es un viaje a Oaxaca, hay un tema de sexualidad, de drogas, muy centenial. Oigan, pues ya casi nos vamos, pero no sin antes. Yo les dije que comentaran, porque aquí es un espacio para intercambiar ideas. Y en el episodio de hoy les traigo los comentarios de lo que platicamos en el capítulo de Gordofobia, que por aquí, por allá, por acá, les dejamos la liga para que lo vean si no lo han visto, ¿no? Entonces, es de Paola Gómez y Paola nos dice, en mi casa son los primeros en criticar si uno ha subido de peso o no. Desde que era niña, y lo crean o no, eso te marca y te obsesiona con tu cuerpo. Sí, es que lo tenemos tan interiorizado que es parte de nuestra crianza y, pues sí, de hecho, nuestros papás puede que sean los primeros en presionarnos con este tema. Para este episodio, no sé, por ejemplo, me pueden decir qué opinaron de los centeniales o de qué generación son ustedes. ¿Son boomers? ¿Son X? ¿Son millennials como yo? ¿O son centeniales? ¿O son alfa, que son los que siguen? Cuéntenos. Y, pues, ahora sí, hasta aquí llegamos con este episodio de los centeniales. Recuerden suscribirse, compartir, comentar. Y, más importante, que te da cuenta que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, pero estamos, por ejemplo, en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos aquí en YouTube, este, pues, en todos lados, ¿no? Y a mí me pueden seguir en Instagram, soy arrobalacenoritacora. Ya, vamos.